1, 2, 3, sin estrés, muéstrame esos pasos, te cuento hasta 10 y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres Que brindan la vida y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres Que brindan la vida y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres Como acariciarte y conocerte de raíz